Ya nosotros nos hemos convertido en una organización mundial. Tenemos gente en diferentes países, con diferentes idiomas, con diferentes culturas, de diferentes nacionalidades, pero que han dicho que sí al equipo, han dicho que sí a la visión, han dicho que sí a la misión, han dicho que sí al propósito. Lo único que nos falta, tú sabes qué? Tiempo. Tiempo para purificar, purificar las cosas, para clarificar dónde estamos y hacia dónde vamos y cómo podemos llegar allá. Eso es lo que estamos haciendo en la noche de hoy. Clarificar, limpiar el camino, despejar el camino para que nosotros podamos ir a alta velocidad. La empresa está haciendo su parte. Están invirtiendo horas y horas. En entrenamiento, en capacitaciones para entendernos a nosotros como networker, para ayudarnos, para contribuir a despejarnos el camino, porque ellos tienen la mejor intención, pero no son networker, no son networker. Pero si pueden entender cómo pensamos nosotros y cuál es nuestra intención y cuál es nuestro propósito, entonces nos pueden apoyar para suplir las herramientas que necesitamos para este tiempo. Entonces nosotros podemos entrar a un 2022 con suma efectividad y llegar al 2030 siendo la empresa de mayor crecimiento de la historia de las redes y siendo el equipo de mayor impacto social de la historia del network marketing y de esta historia moderna.